¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pigres! ¡Leones! ¡Leones! ¡Eso es! ¡Pigres! ¡Leones! Todos quieren ser los campeones ¡Pigres! ¡Leones! Todos quieren ser los campeones ¡Y los hombres! ¡Y los hombres han sido los campeones! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muy bien, piedras y leones! ¡Muy bien bailado! ¡Aquí llega la vecina turulenta! ¡Leamos con los gallitos y las gallinitas! ¡Esas gallinitas! ¡Esas tú al igualdad! ¡Vamos allá! ¡Animando! ¡Venga, chicos! Con la vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina en un atalado Tiene las palabras de por qué pasa mucha hambre Y de amor está bonita de tu mamá Con el huevo de la sala Y también en la cocina Pero nunca lo ponen en el corral ¡Vamos allá! Y la gallina turulenta Es un plato de burtá Y la gallina turulenta Esta noca de dedalón La cangita coloresta A nuestro cielo, a nuestro belo ¿Usted es? ¡Dos least 무� Nh Tada! A nuestro joven a nuestro실 Eso es La cangita coloresta A nuestro cielo, a nuestro costo, a nuestro cielo ¿Dónde estás la cangita? Pérame con mentira ¡Vamos, palmas! ¡Bien fuerte! ¡Y el público también! ¡Animás para el baile de la gallinita! ¡Muy vuelta! ¡Muy bien, gallinitas! ¡Muy bien, gallinitas! ¡Muy bien, gallinitas! ¡Hombre, ¿verdad? ¡Vamos, esa música de carnaval! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, gallinitas! ¡Muy bien, gallinitas! ¡Comen un brazo gritar! ¡Alegría! ¡Suscríbete al canal! ¡Porshez coser! ¡Muy bien, gallinab Click! ¡Gallinitas! empять ¡Rigence!